Tu gobernación informa San Ignacio de Velasco Tierra de gente noble y clima tropical Hoy celebra sus 267 años de fundación Este municipio que conserva vivas sus costumbres y tradiciones Es testigo de las obras que lleva adelante la gobernación de Santa Cruz Para impulsar su desarrollo La pavimentación de sus calles y avenidas La construcción del mercado 23 de marzo Y escenarios deportivos Así como los tendidos eléctricos que iluminan los hogares ignacianos Son una realidad que sin duda ha mejorado la calidad de vida de sus habitantes El Centro Artesanal Sotoniquiña de San Rafaelito Que permite mostrar a los visitantes Los trabajos artesanales de la región y el centro turístico El Viborón Una pieza tallada en piedra de alto valor arqueológico Proyectan al mundo los lugares y atractivos turísticos de la región San Ignacio de Velasco 267 aniversario Gobernación de Santa Cruz Tu gobernación informa El Centro Artesanal Sotoniquiña de San Rafaelito El Centro Artesanal Sónicos www.sinom.abouts.com La fecha tallada en piedra de alto valor arqueológico El Centro Artesanal Sonectal Sónicos En el Centro Artesanal Sónicos